¿Hacemos el mismo nivel? No lo voy a grabar Como siempre quería grabarme ¿Sos la estrella del...? Si... No, ahora están todas con Úrsula Estranjera Estranjera No nena, venía primero en el portal Bueno, ¿la es grabando la pantalla o no? ¿La pantalla? Popa ¿Vos querés que grabe las caras? Me pone nerviosa si grababa la pantalla ¿La pantalla? No, bueno, pero mirá si ahora juego mal Sería peor si grabó las caras, ¿no? No... ¡Ah! Ah, sí te grabaste las caras Pero igual se aparece un cuadrito chiquito acá Mal si se volvió a empezar Tocaste el Enter No, mirá, no funciona Había muerto igual Me iba a empezar porque vos moriste Moriste vos Que se muero Una histérica Otro nivel, ¿eh? No, este Hasta que alguien murió Vos A ver, vamos Bien de negro Soy la chica y la cocina es el fueguito Están los papeles invertidos Están los roles invertidos Están los roles Vas a ser blanco la primera vez Va, te vas cercano a blanco a vos Y vos sos Vos sos igual, Alfonsino ¿Sos histérica? ¿Qué tiene que ver histérica? Sos ardiente, mirá Me parezco yo cuando vuelve a jugar el partido de hockey Día y sol No, yo parezco este fueguito Todo transpirado No estás transpirado, estás rojo nada más Ah, me tenía que apretar acá ¿Cómo que rompó que está allá? Blanco Cuando te transportás seguramente No te mueras en el ácido No, no estoy contigo Me muero en el ácido de abajo cuando voy rapidito Va, wooo, wooo Vos fueguito Con cuidado Despacito, algo despacito Ahora me muero Ahora tenés que abrirme a mí Para que yo corra hasta allá Y agarre yo la gema más grande de todas Casi me caigo en el ácido ¿Por qué vos agarraste la gema? Pedazo de Truni No toca bajar todo de nuevo Y abrime Hmm Abrime vos, amigo No Voy a agarrarte la gema Hay que volver todo el camino para atrás Hay que volver de nuevo para arriba Hay que entrar de este lado, del lado blanco Hay que volver todo Pará, pará Me da miedo el sol Una probanda de aquel lado Pero no puedo subir Casi te gané Oh, pirotudo Si no es una carrera Oh, vas pirotudo Pero como mierda Vos lo viste en el templo de hielo Se patina para todos lados del flujo Como mierda A ver Te faltan años De experiencia con Silvia Porque tengo vida Eso fue muy poco Ya sé ¿Qué? ¿Por qué tengo vida? No jugás más conmigo Te vas a hacer con Silvia Seguro, mirá que si yo no paso no ganás Dale, no quiero sacarte una A Ya sacamos una C con esto Va tuya Tres minutos Tres minutos para hacer un nivel 2 de 20 Una B Vamos a quedar todo anaranjadito Tierno así va a quedar No, tiene que estar con la C Es una C, de verdad El primer nivel con una C Y encima es tutorial Era, era difícil Era, era difícil Si no nos sacamos una A acá es el colmo Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos ¿Qué hago? Empujar el cuadrado por el... No me deja pasar Tres minutos ¿Hay un portal? Si Hola Hola lindo Tengo que mantener... No, me fui para el otro lado Qué raro vos siempre queriendo te ir de las cosas locos Siempre escapando de los problemas Ah, no tengo un punto Ahora tengo que agarrar acá nuestros diamantes ¡Ah! Ya gané No, pará ¿Por qué sos tan lento? Ah, no, no gané ¡Ah! Pará, Alfusina Qué hijo de puta, acá se volvió para el otro lado Pará, por acá, Alfusina, vení por acá No, ya se volvió para el otro lado No, acá, por acá tenés que entrar vos ¡Ah! ¿Entendés? Tengo un lado que entras y cambia el lado Y aparecés a los dos como así Y por eso sacaron una C ¡Una B! ¡Joder! ¡Re! ¡Pone no! Yo no la voy a tener con una B Pero es el tutorial Y justamente por eso Más rápido, dale Maximiliano Porque estás tan lento Dale, levantate ¿Vos sos la lenta? Sí, bueno, pero no importa Sí, bueno, pero no importa Porque yo hago todo el trabajo siempre ¡Grrrrrr! Dale al post Hay que ganar ¡No! Me fui a parar el otro lado otra vez ¿Ves que sos vos? Ah, no tengo que pasar Pero vos tenés que... Sí, ya sé, pero me había equivocado Me había vuelto ya yo ¡Dale, Maxi! Le gané ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El tutorial con una C No puede ser un poquito de puta Tutorial con un C Igual lo hicimos en 35 segundos Era como... ¿Era que más chiquito o grande? A lo grande Hay que ser ambicioso en la vida Ya escucharon Hay que ser ambicioso en la vida Alfonsina 2015 Tiene que hablar de los chavotes Sí, el chavote ¿Qué es el chavote? 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 Pará, voy por este lado Listo, ya ganamos ¿Qué es el chavote? Ahí está, mirá Ahí está, mirá Ahí está, un papal Yo te acabo ¿Puedo tener que ir ahí? Bueno, pero como vos no sé nada Tengo que hacerlo yo siempre Callate, Alpo Pero es como que no llego Me cortó la puta Hijo de puta Oh, ¿qué hiciste? No sé ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue eso? No sé, pero llegué hasta acá Abrime ahí, Flaky Love Estoy gordito Bueno, yo te lo digo que buena onda Tenés que ir para abajo Tenés que ir para abajo No, mirá Ah, sí, para abajo Bueno Show No, pero no me abrís ahí Pero tú digas A ver Pensé que habías pasado No me dejes No me dejes No me dejes No, abrime el portal de no No, porque vos me dejaste acá ¿Pero lo apagó el portal o no? Sí, apagalo Yo lo apagado Por las dos, porque por algo que se debe poder apagar Es que tenemos que... No, no, no A ver Quédate ahí, quédate ahí Volvés para adentro No me dejes encerrada Es que tengo que dejarte encerrada Para que yo haga... Y agarre la gema blanca No, no voy yo Porque yo soy... Y ahora sí Ey, qué pedazo de puto que sos Y ahora sí activame No Vos agarre la gema blanca Jajajaj Celos Está bien Rápido porque te lo desactivo 1, 2, 3, 4 Muy bien Te voy a contar hasta 4 para dejarte Mirá Y cuánto era el máximo Y ahora cómo terminamos Tenemos que ir hasta... ¿Y ya? No puedo, llego por ahí Hay agua Te estoy contando Ah, me di por acá Vos tenés que usar el portal, ¿no? Ah, no, vas por ahí Y me voy a tener esta limpia aquí Paso rápido porque tengo miedo que me pierdo No soy salvo Lo lograste Sí Ah, casi me caigo Me gané Puto, dale Culpa, tú ya tenemos una C ahora Culpa mía Yo agarre la gema blanca, ve Sí, como siempre Yo te hago todo y voy a agarrar la gema Oh, voy a irse el tiempo, ¿dónde? Ah, la joke nines Es de ser re fácil Hay uno que tardamos 5 minutos en hacerlo Hola, Franco Se guarda el último intento, no todo Tenés razón, bueno Como siempre Qué celoso son esos Era mi gema, pero cuando te voy a apretar el botón antes que yo Fuiste, y apretaste igual que no tengas nada que ir a hacer ahí Cállate ¡Ah! Se suicidó la Alco No, 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 se suicidó solo Suicidó solo No, 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 quiero jugar más No querés jugar más ¿No querés jugar más? Bueno, ¿no es lo que grabamos? Uh, volví a quitar a morrer